Estamos trabajando en la Escuela Manuel Verano, se están haciendo arreglos de humedad en planta alta, pintura de aberturas, arreglar los bebederos, arreglar los bancos y arreglo de baño, que bueno, es muy común en todas las escuelas. Bueno, también se están haciendo arreglos del baño de los maestros, el de hombres y de mujeres. En la Escuela de Fuadal Manuel Verano se está haciendo la instalación de gas, ya está concluida, así que pensamos que muy pronto estaremos inaugurando y los chicos este invierno van a pasar con calefaccionado, porque ya tienen todo listo. En el año anterior hicimos en la Escuela San Martín, toda la instalación de gas, todas las aulas, se colocaron 14 calefactores, con dirección incluido, y bueno, acá se han colocado 8, es mucho más chica la escuela, está toda la instalación hecha, creemos que la semana que viene o la otra semana estará aprobado, ya tendrán el gas, no solo el gas para la calefaccional, sino el comedor que tienen, va a tener todo gas natural. Igual lo estamos haciendo en la Escuela Hermindo Luna, de mayo 9 de julio. Bueno, acá se está terminando ya la parte del techo, lo que era la abertura, y lo que es lo más fino, dentro de un mes, un mes y medio, podríamos estar terminando esta obra. En la Escuela Comercial se están solucionando problemas de electricidad, como lo dijo anteriormente el Intendente, el año pasado se hizo todas las instalaciones nuevas, se cambió toda la caballería, porque tenía corte de circuito por un montón de lados, y bueno, ahora cuando ha abierto el día de ayer, anteayer, en la escuela, se ha encontrado con los ventiladores rotos, en los enchufes clavos, corte de circuito por todos lados, y tendrán que hacer toda la instalación de nuevo. En la Escuela de San Martín se está haciendo trabajo de albeñilería, sacando humedad, se están limpiando los tanques, para que tengan los tanques en perfectas condiciones. También estamos trabajando en Valle de la Feria, haciendo revoques en la parte del patio, se hizo un comedor en el Valle de la Feria, que todavía tampoco... Francisco Javier Muñiz. ...que no se ha inaugurado, nada, ya el Intendente se ha hecho de recursos propios de la Municipalidad, con los aportes de ellos y poniendo mano de obra municipal. También estamos en el barrio Santa Rita, se están haciendo mejoras en lo que es a donde hacen catecismo, y también venimos trabajando en los 40 mejoramientos en todos los barrios, y también con el tema de Cordon Cunet. Así que bueno, estamos trabajando constantemente, y como lo decía el Intendente, para que los chicos puedan empezar las clases y que no tengan ningún pretexto de nada, que puedan tener todas las incondiciones, aunque todas las estamos reparando los baños, mochilas, pérdida de agua, humedad, pintura, así que estamos trabajando constantemente en eso, así el ciclo lectivo pueda comenzar sin ningún problema. En realidad estuve de director un año y medio hasta el final del año pasado, hoy está la profesora Diana Andrada, y yo lo único que quiero mencionar en este momento es el agradecimiento que tengo a la Municipalidad y por supuesto a Juan Pereira, que como él lo dijo recién, muy bien lo dijo, se atienden rápidamente los problemas de la escuela, a nosotros nos ha solucionado muchísimos problemas, con mucha rapidez, problemas en los baños, problemas estructurales, de electricidad, y voy a comentar uno que es muy especial, que fue el Pozo Negro, que en pleno momento de clases colapsó definitivamente un pozo muy viejo, en el medio del patio, en medio de la cancha de básquet, y se solucionó en el mismo tiempo de clases, tomando las medidas, los recaudos necesarios, sin necesidad de suspender las clases.